Hechos, capítulo veintiuno. Después de separarnos de ellos, zarpamos y navegamos directamente a Acos. Al día siguiente fuimos a Rodas, y de allí a Pátara. Como encontramos un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y zarpamos. Después de avistar Chipre y de pasar al sur de la isla, navegamos hacia Siria, y llegamos a Tiro, donde el barco tenía que descargar. Allí encontramos a los discípulos, y nos quedamos con ellos siete días. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. Pero al cabo de algunos días, partimos y continuamos nuestro viaje. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Y allí en la playa, nos arrodillamos y lloramos. Luego de despedirnos, subimos a bordo, y ellos regresaron a sus hogares. Nosotros continuamos nuestro viaje en barco desde Tiro, y arribamos a Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente, salimos y llegamos a Cesarea, y nos hospedamos en casa de Felipe el Evangelista, que era uno de los siete. Este tenía cuatro hijas solteras que profetizaban. Llevábamos allí varios días, cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos, y tomando el cinturón de Pablo, se ató con él de pies y manos, y dijo, Así dice el Espíritu Santo, De esta manera, atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón, y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar, le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús, estoy dispuesto no sólo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Como no se dejaba convencer, desistimos exclamando, Que se haga la voluntad del Señor. Después de esto, acabamos los preparativos y subimos a Jerusalén. Algunos de los discípulos de Cesarea nos acompañaron, Y nos llevaron a la casa de Mazón, donde íbamos a alojarnos. Este era de Chipre, y uno de los primeros discípulos. Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo, Y todos los ancianos estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Al oírlo, alabaron a Dios. Luego le dijeron a Pablo, Ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído, y todos ellos siguen aferrados a la ley. Ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles. Les recomiendas que no circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda se van a enterar de que has llegado. Por eso, será mejor que sigas nuestro consejo. Hay aquí entre nosotros cuatro hombres que tienen que cumplir un voto. Llévatelos, toma parte en sus ritos de purificación, y paga los gastos que corresponden al voto de rasurarse la cabeza. Así todos sabrán que no son ciertos esos informes acerca de ti, sino que tú también vives en obediencia a la ley. En cuanto a los creyentes gentiles, ya les hemos comunicado por escrito nuestra decisión de que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Al día siguiente, Pablo se llevó a los hombres y se purificó con ellos. Luego entró en el templo para dar aviso de la fecha en que vencería el plazo de la purificación y se haría la ofrenda por cada uno de ellos. Cuando estaban a punto de cumplirse los siete días, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano gritando, ¡Israelitas! ¡Ayúdenos! Este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley, y este lugar, además, hasta ha metido a unos griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Ya antes, habían visto en la ciudad a Trófimo el Efesio en compañía de Pablo, y suponían que Pablo lo había metido en el templo. Toda la ciudad se alborotó. La gente se precipitó en masa, agarró a Pablo y lo sacó del templo a rastras e inmediatamente se cerraron las puertas. Estaban por matarlo cuando se le informó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada. Enseguida tomó algunos centuriones con sus tropas y bajó corriendo hacia la multitud. Al ver al comandante y a sus soldados, los amotinados dejaron de golpear a Pablo. El comandante se abrió paso, lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con dos cadenas. Luego preguntó quién era y qué había hecho. Entre la multitud, cada uno gritaba una cosa distinta. Como el comandante no pudo averiguar la verdad a causa del alboroto, mandó que condujeran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que llevárselo en vilo debido a la violencia de la turba. El pueblo en masa iba detrás gritando. ¡Que lo maten! Cuando los soldados estaban a punto de meterlo en el cuartel, Pablo le preguntó al comandante. ¿Me permite decirle algo? ¿Hablas griego? Replicó el comandante. ¿No eres el egipcio que hace algún tiempo provocó una rebelión y llevó al desierto a cuatro mil guerrilleros? No, yo soy judío, natural de Tarso, una ciudad muy importante de Cilicia. Le respondió Pablo. Por favor, permítame hablarle al pueblo. Con el permiso del comandante, Pablo se puso de pie en las gradas e hizo una señal con la mano a la multitud. Cuando todos guardaron silencio, les dijo en arameo. Hechos capítulo 22 Padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Al oír que les hablaba en arameo, guardaron más silencio. Pablo continuó. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel, recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados. Y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Incluso, obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara para que fueran castigados. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret. ¿A quién tú persigues? Me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz del que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor? Le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entre en Damasco. Allí se te dirá todo lo que sea dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco, porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Vino a verme un tal Ananías. Hombre devoto que observaba la ley y a quien respetaban mucho los judíos que ahí vivían. Se puso a mi lado y me dijo, Hermano Saulo, recibe la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Luego dijo, El Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados invocando su nombre. Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión. Y vi al Señor que me hablaba, Date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Señor, le respondí, Ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creen en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba yo, dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pero el Señor me replicó, Vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. La multitud estuvo escuchando a Pablo, hasta que pronunció esas palabras. Entonces levantaron la voz y gritaron, ¡Bórralo de la tierra! ¡Ese tipo no merece vivir! Como seguían gritando, tirando sus mantos y arrojando polvo al aire, el comandante ordenó que metieran a Pablo en el cuartel. Mandó que lo interrogaran a latigazos con el fin de averiguar por qué gritaban así contra él. Cuando lo estaban sujetando con cadenas para azotarlo, Pablo le dijo al centurión que estaba allí, Permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado. Al oír esto, el centurión fue y avisó al comandante, ¿Qué va a hacer usted? Resulta que ese hombre es ciudadano romano. El comandante se acercó a Pablo y le dijo, Dime, ¿eres ciudadano romano? ¡Sí, lo soy! A mí me costó una fortuna adquirir mi ciudadanía. Le dijo el comandante. ¡Pues yo la tengo de nacimiento! Replicó Pablo. Los que iban a interrogarlo, se retiraron enseguida. Al darse cuenta de que Pablo era ciudadano romano, el comandante mismo se asustó de haberlo encadenado. Al día siguiente, como el comandante quería saber con certeza de qué acusaban los judíos a Pablo, lo desató y mandó que se reunieran los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno. Luego, llevó a Pablo para que compareciera ante ellos. Hechos capítulo 23 Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y dijo, Hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Ante esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Hipócrita, a usted también lo va a golpear Dios. Reaccionó Pablo. Ahí está sentado para juzgarme según la ley. ¿Y usted mismo viola la ley al mandar que me golpeen? Los que estaban junto a Pablo le interpelaron. ¿Cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Hermanos, no me había dado cuenta de que es el sumo sacerdote. Respondió Pablo. Pablo, de hecho está escrito, no hables mal del jefe de tu pueblo. Pablo, sabiendo que unos de ellos eran saduceos y los demás fariseos, exclamó en el consejo. Hermanos, yo soy fariseo de pura cepa. Me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, surgió un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus. Los fariseos, en cambio, reconocen todo esto. Se produjo un gran alboroto, y algunos de los maestros de la ley que eran fariseos, se pusieron de pie y protestaron. No encontramos ningún delito en este hombre, dijeron. ¿Acaso no podría haberle hablado un espíritu o un ángel? Se tornó tan violento el altercado, que el comandante tuvo miedo de que hicieran pedazos a Pablo. Así que ordenó a los soldados que bajaran para sacarlo de allí por la fuerza y llevárselo al cuartel. A la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo, y le dijo, Ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Muy de mañana, los judíos tramaron una conspiración, y juraron bajo maldición no comer ni beber, hasta que lograran matar a Pablo. Pero, más de cuarenta hombres estaban implicados en esta conspiración. Se presentaron ante los jefes de los sacerdotes y los ancianos, y les dijeron, Nosotros hemos jurado bajo maldición no comer nada, hasta que logremos matar a Pablo. Ahora, con el respaldo del consejo, pídanle al comandante que haga comparecer al reo ante ustedes, Con el pretexto de obtener información más precisa sobre su caso, nosotros estaremos listos para matarlo en el camino. Pero cuando el hijo de la hermana de Pablo se enteró de esta emboscada, entró en el cuartel y avisó a Pablo. Este llamó entonces a uno de los centuriones y le pidió, Lleve a este joven al comandante, porque tiene algo que decirle. Así que el centurión lo llevó al comandante y le dijo, El preso Pablo me llamó y me pidió que le trajera este joven, porque tiene algo que decirle. El comandante tomó de la mano al joven, lo llevó aparte, y le preguntó, ¿Qué quieres decirme? Los judíos se han puesto de acuerdo para pedirle a usted que mañana lleve a Pablo ante el consejo con el pretexto de obtener información más precisa acerca de él. No se deje convencer, porque más de cuarenta de ellos lo esperan emboscados. Han jurado bajo maldición no comer ni beber hasta que hayan logrado matarlo. Ya están listos. Solo aguardan a que usted les conceda su petición. El comandante despidió al joven con esta advertencia. No le digas a nadie que me has informado de esto. Entonces el comandante llamó a dos de sus centuriones y les ordenó, Alisten un destacamento de doscientos soldados de infantería, setenta de caballería y doscientos lanceros para que vayan a Cesarea esta noche a las nueve y preparen cabalgaduras para llevar a Pablo sano y salvo al gobernador Félix. Además escribió una carta en estos términos. Claudio Olicias, a su excelencia el gobernador Félix, ¡saludos! Los judíos prendieron a este hombre y estaban a punto de matarlo, pero yo llegué con mis soldados y lo rescaté, porque me había enterado de que es ciudadano romano. Yo quería saber de qué lo acusaban, así que lo llevé al consejo judío. Descubrí que lo acusaban de algunas cuestiones de su ley, pero no había contra él cargo alguno que mereciera la muerte o la cárcel. Cuando me informaron que se tramaba una conspiración contra este hombre, decidí enviarlo a usted enseguida. También les ordené a sus acusadores que expongan delante de usted los cargos que tengan contra él. Así que los soldados, según se les había ordenado, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche hasta Antipatriz. Al día siguiente, dejaron que la caballería siguiera con él mientras ellos volvían al cuartel. Cuando la caballería llegó a Cesarea, le entregaron la carta al gobernador y le presentaron también a Pablo. Félix leyó la carta y le preguntó de qué provincia era. Al enterarse de que Pablo era de Cilicia, le dijo, Te daré audiencia cuando lleguen tus acusadores. Y ordenó que lo dejaran bajo custodia en el palacio de Herodes. Hechos capítulo 24 Cinco días después, el sumo sacerdote Ananías bajó a Cesarea con algunos de los ancianos y un abogado llamado Tértulo para presentar ante el gobernador las acusaciones contra Pablo. Cuando se hizo comparecer al acusado, Tértulo expuso su caso ante Félix. ¡Excelentísimo, Félix! Bajo su mandato hemos disfrutado de un largo periodo de paz. Y gracias a la previsión suya, se han llevado a cabo reformas en pro de esta nación. En todas partes y en toda ocasión, reconocemos esto con profunda gratitud. Pero a fin de no importunarlo más, le ruego con la bondad que lo caracteriza, nos escuche brevemente. Hemos descubierto que este hombre es una plaga que por todas partes anda provocando disturbios entre los judíos. Es cabecilla de la secta de los nazarenos. Incluso trató de profanar el templo. Por eso lo prendimos. Usted mismo al interrogarlo, podrá cerciorarse de la verdad de todas las acusaciones que presentamos contra él. Los judíos corroboraron la acusación, afirmando que todo esto era cierto. Cuando el gobernador con un gesto le concedió la palabra, Pablo respondió. Sé que desde hace muchos años, usted ha sido juez de esta nación. Así que de buena gana, presento mi defensa. Usted puede comprobar fácilmente, que no hace más de doce días que subí a Jerusalén para adorar. Mis acusadores no me encontraron discutiendo con nadie en el templo, ni promoviendo motines entre la gente en las sinagogas, ni en ninguna otra parte de la ciudad. Tampoco pueden probarle a usted las cosas de que ahora me acusan. Sin embargo, esto sí confieso, que adoro al Dios de nuestros antepasados, siguiendo este camino que mis acusadores llaman secta, pues estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo lo que está escrito en los profetas. Tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres profesan, de que habrá una resurrección de los justos y de los injustos. En todo esto, procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. Después de una ausencia de varios años, volví a Jerusalén para traerle donativos a mi pueblo y presentar ofrendas. En esto estaba, habiéndome ya purificado, cuando me encontraron en el templo. No me acompañaba ninguna multitud, ni estaba implicado en ningún disturbio. Los que me vieron eran algunos judíos de la provincia de Asia, y son ellos los que deberían estar delante de usted para formular sus acusaciones, si es que tienen algo contra mí. De otro modo, estos que están aquí deberían declarar qué delito hallaron en mí cuando comparecí ante el consejo. A no ser lo que exclamé en presencia de ellos. Es por la resurrección de los muertos, por lo que hoy me encuentro procesado delante de ustedes. Entonces Félix, que estaba bien informado del camino, suspendió la sesión. Cuando venga el comandante Lysias, decidiré su caso, les dijo. Luego, le ordenó al centurión que mantuviera custodiado a Pablo, pero que le diera cierta libertad y permitiera que sus amigos lo atendieran. Algunos días después, llegó Félix con su esposa Drusila, que era judía. Mandó llamar a Pablo, y lo escuchó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix tuvo miedo y le dijo. ¡Basta por ahora! ¡Puedes retirarte! Cuando sea oportuno, te mandaré llamar otra vez. Félix también esperaba que Pablo le ofreciera dinero. Por eso mandaba llamarlo con frecuencia y conversaba con él. Transcurridos dos años, Félix tuvo como sucesora por si ofesto. Pero como Félix quería congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Hechos capítulo 25 Tres días después de llegar a la provincia, Festo subió de Cesarea a Jerusalén. Entonces los jefes de los sacerdotes y los dirigentes de los judíos presentaron sus acusaciones contra Pablo. Insistentemente, le pidieron a Festo que les hiciera el favor de trasladar a Pablo a Jerusalén. Lo cierto es que ellos estaban preparando una emboscada para matarlo en el camino. Festo respondió. Pablo está preso en Cesarea, y yo mismo partiré en breve para allá. Que vayan conmigo algunos de los dirigentes de ustedes y formulen allí sus acusaciones contra él, si es que ha hecho algo malo. Después de pasar entre los judíos unos ocho o diez días, Festo bajó a Cesarea, y al día siguiente convocó al tribunal y mandó que le trajeran a Pablo. Cuando éste se presentó, los judíos que habían bajado de Jerusalén lo rodearon, formulando contra él muchas acusaciones graves que no podían probar. Pablo se defendía. No he cometido ninguna falta, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el emperador. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, le preguntó. ¿Estás dispuesto a subir a Jerusalén para ser juzgado allí ante mí? Pablo contestó. Ya estoy ante el tribunal del emperador, que es donde se me debe juzgar. No les he hecho ningún agravio a los judíos, como usted sabe muy bien. Si soy culpable de haber hecho algo que merezca la muerte, no me niego a morir. Pero si no son ciertas las acusaciones que estos judíos formulan contra mí, nadie tiene el derecho de entregarme a ellos para complacerlos. ¡Apelo al emperador! Después de consultar con sus asesores, Festo declaró. ¡Has apelado al emperador! ¡Al emperador irás! Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenicei llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se entretuvieron allí varios días, Festo le presentó al rey el caso de Pablo. ¡Hay aquí un hombre! Le dijo. Que Félix dejó preso. Cuando fui a Jerusalén, los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos presentaron acusaciones contra él y exigieron que se le condenara. Les respondí que no es costumbre de los romanos entregar a ninguna persona sin antes concederle al acusado un careo con sus acusadores y darle la oportunidad de defenderse de los cargos. Cuando acudieron a mí, no dilaté el caso, sino que convoqué al tribunal el día siguiente y mandé traer a este hombre. Al levantarse para hablar, sus acusadores no alegaron en su contra ninguno de los delitos que yo había supuesto. Más bien, tenían contra él algunas cuestiones tocantes a su propia religión. Y sobre un tal Jesús, ya muerto, que Pablo sostiene que está vivo. Yo no sabía cómo investigar tales cuestiones. Así que le pregunté si estaba dispuesto a ir a Jerusalén para ser juzgado allí con respecto a esos cargos. Pero como Pablo apeló para que se le reservara el fallo al emperador, ordené que quedara detenido hasta ser remitido a Roma. A mí también me gustaría oír a ese hombre, le dijo Agripa a Festo. Pues mañana mismo lo oirá usted, le contestó Festo. Al día siguiente, Agripa y Berenice se presentaron con gran pompa y entraron en la sala de la audiencia acompañados por oficiales de alto rango y por las personalidades más distinguidas de la ciudad. Festo mandó que le trajeran a Pablo y dijo. Rey Agripa y todos los presentes, aquí tienen a este hombre. Todo el pueblo judío me ha presentado una demanda contra él, tanto en Jerusalén como aquí en Cesarea, pidiendo a grito su muerte. He llegado a la conclusión de que él no ha hecho nada que merezca la muerte. Pero como apeló al emperador, he decidido enviarlo a Roma. El problema es que no tengo definido nada que escribir al soberano acerca de él. Por eso, lo he hecho comparecer ante ustedes, y especialmente delante de usted, Rey Agripa, para que como resultado de esta investigación, tenga yo algunos datos para mi carta. Me parece absurdo enviar un preso sin especificar los cargos contra él. Hechos capítulo 26 Entonces Agripa le dijo a Pablo. Tienes permiso para defenderte. Pablo hizo un ademán con la mano, y comenzó así su defensa. Rey Agripa Rey Agripa Para mí es un privilegio presentarme hoy ante usted para defenderme de las acusaciones de los judíos. Sobre todo, porque usted está bien informado de todas las tradiciones y controversias de los judíos. Por eso le ruego que me escuche con paciencia. Todos los judíos saben cómo he vivido desde que era niño, desde mi edad temprana, entre mi gente y también en Jerusalén. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo, y pueden atestiguar, si quieren, que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora me juzgan, por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Esta es la promesa que nuestras doce tribus esperan alcanzar, rindiendo culto a Dios con diligencia día y noche. Es por esta esperanza, oh Rey, por lo que me acusan los judíos. ¿Por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los santos, y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos incluso en ciudades del extranjero. En uno de esos viajes, iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh Rey, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo más refulgente que el sol, que con su resplandor nos envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo, y yo oí una voz que me decía en arameo, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? Entonces pregunté, ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora, ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Así que, rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Solo por eso los judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy, y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padecería y que siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió. ¡Estás loco, Pablo! Le gritó. ¡El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza! ¡No estoy loco, excelentísimo Festo! Contestó Pablo. Lo que digo es cierto y sensato. El rey está familiarizado con estas cosas, y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. ¡Estoy convencido de que nada de esto ignora porque no sucedió en un rincón! ¡Rey Agripa! ¿Cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. ¡Un poco más y me convences a hacerme cristiano! Le dijo Agripa. ¡Sea por poco o por mucho! Le replicó Pablo. Le pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy, lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Se levantó el rey y también el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos. A retirarse, decían entre sí. ¡Este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte ni la cárcel! Y Agripa le dijo a Festo. ¡Se podría poner en libertad a este hombre si no hubiera pelado al emperador! Hechos capítulo 27 Cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, que pertenecía al batallón imperial. Subimos a bordo de un barco con matrícula de Adramitio, que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Al día siguiente, hicimos escala en Sidón, y Julio con mucha amabilidad le permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Desde Sidón, zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Después de atravesar el mar frente a las costas de Cilicia y Panfilia, arribamos a Miradelicia. Allí el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia, y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días, la navegación fue lenta, y a duras penas llegamos frente a Cnido, como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado. Navegamos al amparo de Creta frente a Salmona. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa, y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de La Sea. Se había perdido mucho tiempo, y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió, Señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso, y que va a causar mucho perjuicio, tanto para el barco y su carga, como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante, con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta, que da al suroeste y al noroeste, y pasar ahí el invierno. Cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que elevaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después, se nos vino encima un viento huracanado, llamado Nordeste, que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad, y no podía hacerle frente al viento. Así que nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. Temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte, echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la bordo. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, Señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo, No tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que, ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Ya habíamos pasado catorce noches a la deriva por el mar Adriático, cuando a eso de la medianoche, los marineros presintieron que se aproximaban a tierra. Echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos treinta y siete metros de profundidad. Más adelante, volvieron a echar la sonda, y encontraron que tenía cerca de veintisiete metros de profundidad. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron cuatro anclas por la boba, y se pusieron a rogar que amaneciera. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar, con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. Pero Pablo les advirtió al centurión y a los soldados, Si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas, y lo dejaron caer al agua. Estaba a punto de amanecer, cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Hoy hace ya catorce días que ustedes están con la vida en un hilo, y siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de la cabeza. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron, y también comieron. Éramos en total 276 personas en el barco. Una vez satisfechos, aligeraron el barco echando el trigo al mar. Cuando amaneció, no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa donde decidieron encallar el barco a como diera lugar. Cortaron las anclas y las dejaron caer en el mar, desatando a la vez las amarras de los timones. Luego, izaron a favor del viento la vela de proa, y se dirigieron a la playa. Pero el barco fue a dar en un banco de arena, y encalló. La proa se encajó en el fondo, y quedó varada mientras la popa se hacía a pedazos al embate de las olas. Los soldados pensaron matar a los presos para que ninguno escapara a nadie. Pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo, y les impidió llevar a cabo el plan. Dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borla para llegar a tierra, y de que los demás salieran valiéndose de tablas o de restos del barco. De esta manera, todos llegamos sanos y salvos a tierra. Hechos, capítulo 28 Una vez a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos trataron con toda clase de atenciones. Encendieron una fogata, y nos invitaron a acercarnos, porque estaba lloviendo y hacía frío. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego, cuando una avíbora que huía del calor se le prendió en la mano. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí. Sin duda, este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Pero Pablo sacudió la mano, y la serpiente cayó en el fuego, y él no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente, pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Cerca de allí, había una finca que pertenecía a Pluvio, el funcionario principal de la isla. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante tres días. El padre de Pluvio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y, después de orar, le impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Al cabo de tres meses en la isla, zarpamos en un barco que había invernado allí. Era una nave de Alejandría que tenía por insignia a los dioses diósculos. Hicimos escala en Siracusa, donde nos quedamos tres días. Desde allí, navegamos bordeando la costa y llegamos a Regio. Al día siguiente, se levantó el viento del sur y al segundo día, llegamos a Poteoli. Ahí encontramos a algunos creyentes que nos invitaron a pasar una semana con ellos. Y por fin llegamos a Roma. Los hermanos de Roma, habiéndose enterado de nuestra situación, salieron hasta el foro de Apio y tres tabernas a recibirnos. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular, con un soldado que lo custodiara. Tres días más tarde, Pablo convocó a los dirigentes de los judíos. Cuando estuvieron reunidos, les dijo, A mí, hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra mi pueblo, ni contra las costumbres de nuestros antepasados, me arrestaron en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Estos me interrogaron y quisieron soltarme por no ser yo culpable de ningún delito que mereciera la muerte. Cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al emperador, pero no porque tuviera alguna acusación que presentar contra mi nación. Por este motivo, he pedido verlos y hablar con ustedes. Precisamente por la esperanza de Israel, estoy encadenado. Nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que tenga que ver contigo. Le contestaron ellos. Ni ha llegado ninguno de los hermanos de allá con malos informes o que haya hablado mal de ti. Sí, pero queremos oír tu punto de vista porque lo único que sabemos es que en todas partes se habla en contra de esa secta. Señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado. Desde la mañana hasta la tarde, estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. No pudieron ponerse de acuerdo entre sí y comenzaron a irse cuando Pablo añadió esta última declaración. Con razón el Espíritu Santo les habló a sus antepasados por medio del profeta Isaías diciendo, Ve a este pueblo y dile, por mucho que oigan no entenderán, por mucho que vean no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos, de lo contrario verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Por tanto, quiero que sepan que esta salvación de Dios se ha enviado a los gentiles y ellos sí escucharán. Durante dos años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Gracias. Gracias.